Ahora que soy muy inventado, me busqué el interesado Qué cambios tiene la vida Mientras la moneda gira, el de abajo va pa' arriba Las sorpresas no te avisan Me miraron el centavo, hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque calzó el zapato Hoy con respeto es el trato, me salieron muy baratos Mi celular no me suena y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades, hace cuantos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraban el piojo, nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo Y el que venga por el brillo Dejo que se humille solo Pocas sillas en mi mesa Y una palabra que pesa, además que todo el oro El hambre se fue hace tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya no se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto el cien día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia